Dios es tan perfecto y Dios es tan hermoso y que cuando de verdad uno está conectado espiritualmente con él y con la iglesia, él articula absolutamente todo. Yo preparé esta charla cuando el pastor Jesús me dijo que ayudara con este mensaje el día de hoy y escuchaba la charla de Nehemiah hace ocho días de la fe y la acción. Escuchaba la alabanza del día de hoy y escuchaba ese último mensaje de Daniel y decía Dios es realmente hermoso y todo lo articula de una manera especial. Nehemiah decía algo muy cierto hace ocho días, el estar acá parado para dar un mensaje a la iglesia es una responsabilidad bastante grande, no sólo por los que vienen hoy a esta reunión, a los que no pudieron venir por alguna razón, a los que nos están viendo en este momento por redes, pero es importante poder estar conectados precisamente con el Rey, con Dios. Y yo quiero compartir con ustedes hoy un capítulo que es Génesis capítulo 1, pero lo vamos a leer nosotros, yo lo comparte ahí para que desde allí lo puedan leer porque es el capítulo 1, pero hay unos versículos específicos para poderlos leer, pero en cada imagen que usted va a ver, va a haber una parte subrayada que es clave en el mensaje del día de hoy y más adelante lo vamos a empezar a desagregar y vamos a empezar a ver de qué se trata. Génesis capítulo 1 dice y me van siguiendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 9 dice dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubras el oseco y fue así y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Versículo 12 produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno. Versículo 16 e hizo Dios dos grandes lumbreras la lumbrera mayor que señorease el día la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Aquí vuelve y pasa el mismo caso y vio Dios que era bueno. Versículo 21 y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que todo era bueno. Vamos al versículo 26 entonces Dios dijo hagamos nuestra obra maestra hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Versículo 31 aquí el Señor hace algo diferente a los demás pasajes y dice el versículo 31 y vio Dios que todo lo que había hecho fíjense aquí que él no habla de un caso específico él acá dice que todo vio Dios que todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto esta es una charla corta esta es una charla apenas de dos horas es una charla que el Señor puso en mi corazón y cuando nosotros leemos este versículo este capítulo que encontramos de particular que el Señor evalúa todo lo que hace Dios es yo lo considero como el máximo arquitecto el máximo ingeniero, el máximo médico él consolida todas las especializaciones en él solo y esto es como una gran empresa ¿cierto? Dios hace una creación Dios hace este gran proyecto que es crear este mundo, este universo crear seres vivientes crearnos a nosotros de una manera especial y en el mundo empresarial nosotros encontramos que muchas empresas para poder ajustar muchas cosas tiene que hacer algo que es nosotros en mi país lo conocemos como el DOFA aquí creo que se conoce de otra manera hacer un análisis de debilidades oportunidades, amenazas, fortalezas y las empresas hacen ese tipo de cosas para tomar decisiones para mirar en qué vamos a mejorar qué vamos a hacer y Dios nos enseñó desde el inicio esas cosas ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? lo vemos en Génesis capítulo 1 y si le vemos toda la Biblia siempre encontraremos en Génesis la base de absolutamente todo lo que nos sucede aún el día de hoy Dios es tan perfecto que nos hizo a su imagen y semejanza Dios evalúa constantemente lo que nosotros hacemos por eso Dios hace planes de acción algunos lo conocen como planes de mejoramiento acciones de mejoramiento acciones y hablaba yo con Neemías hace ocho días decía oye Neemías Dios es tan bueno que Él va articulando absolutamente todo no sé qué hermano va a dar el mensaje la próxima semana pero yo sé que el Señor lo va a llevar por el mismo camino el Señor es un gran arquitecto y es un gran ingeniero que vive haciendo acciones de mejoramiento y no lo hace desde la antigüedad desde el inicio sino que lo hace hoy en día hasta que llegue Jesús nuevamente por su iglesia amén y qué título le podríamos dar nosotros a este mensaje sería la gran pregunta quizás me adelanto un poco en el título pero lo vamos a ir viendo en la medida que vamos desarrollando el mensaje Jesús es el título de esta charla Jesús el mejor plan de acción de Dios o Jesús el mejor plan de mejoramiento de Dios y cuántos creen que es así así es pero antes de llegar a Jesús Dios hizo algo algo especial y Él empezó en medio de su creación que Él iba evaluando iba mirando hice esto lo revisó lo examinó y vio que todo era bueno entonces dijo sigamos con el segundo día pero ¿cuántos saben que esa creación que hizo Dios tan perfecta pum se torció un poco ¿se torció por qué? ¿a causa de qué? a causa del pecado a causa de la desobediencia ¿cierto? Dios antes de eso hizo su primer plan de acción y en esto ustedes me van a decir si sí es verdad o no es verdad el primer plan de acción que hizo el primer plan de mejoramiento que hizo el Señor fue crear a la mujer ¿es así o no es así? ¿qué dicen ustedes? ¿cómo? creo Dios los cielos y la tierra dice Génesis 20-21 22 al 22 y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea Dios creó primero a Adán al hombre y el hombre estaba encargado de hacer un gran proceso de selección de colocar nombres de identificar cualquier cantidad de cosas esto no pasó en un solo día la Biblia lo arma cronológicamente de esa manera pero no estamos hablando de 24 horas actuales aquí pasaron aquí pasó un tiempo importante donde Adán estaba ¿qué? solo y el Señor dice acá no se halló ayuda idónea para él entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre Dios creó a Adán perfecto ¿cierto? perfecto pero él necesitaba crear una maravilla adicional y esa maravilla adicional era ¿qué? una mujer la mujer es perfecta en todos los sentidos Dios hizo una obra maravillosa en la mujer lo que le faltaba al hombre el hombre estaba incompleto y Dios hizo una acción de mejoramiento ahí al hombre le faltaba algo le faltaba esencia y le faltaba precisamente eso que representa la mujer todo a través de la mujer hay vida a través del hombre no había vida la capacidad que tiene la mujer es espectacular ¿cuántas mujeres creen que es así? ¿lo creen o no lo creen? ustedes son hermosas son la obra maravillosa de Dios diríamos nosotros ¿qué estaría haciendo Adán que el Señor identificó que él necesitaba una ayuda idónea? me imagino a Adán coqueteándole a una vaca y Dios dijo no necesito ayer necesito necesito hacerle algo entonces noten que Dios si hace algo extraordinario y su primer plan de acción fue ese y hubo muchos más planes de acción si nos remitimos nosotros a la palabra desde Génesis el Señor a medida que el hombre fue avanzando el hombre fue separándose de Dios por X o Y motivo fue cayendo en pecado fue cometiendo errores se fue separando de Dios y no hay peor cosa que pueda hacer el hombre que separarse de Dios y el Señor aún así hacía planes de mejoramiento acciones de mejoramiento y llamó a grandes hombres a través de la historia y llamó a grandes mujeres a través de la historia y si contamos desde Génesis siempre vamos a encontrar una palabra que hable de ese gran segundo acción o plan de mejoramiento que es Jesús siempre lo vamos a encontrar aún desde Génesis cuando entró el pecado y cuando se pasó lo que tenía que pasar el Señor ya inmediatamente proyectó y dijo acá tengo que hacer algo pero como Dios es un Dios de orden Dios es un Dios minucioso Dios es un Dios de tiempo el tiempo de Dios es perfecto sería lo mismo pregunto yo si Jesús hubiese venido en este momento a la tierra se habría cumplido la escritura creo que no yo creo que habría sido diferente o sea mi pregunta es Jesús no hubiese venido no hubiese llegado hace dos mil años sino que Jesús el Mesías todo lo que se hablaba del Mesías llegará al día a esta época Jesús en sus treinta en esta época sería igual una gran pregunta que no tiene una respuesta concreta pero creo que no saben por qué porque era necesario que la escritura se cumpliera y los tiempos se cumplieran en ese momento porque cada hecho que pasó con Jesús todo lo que pasó con Jesús tiene una razón de ser un fundamento cada cosa que vivió Jesús tiene un por qué y un para qué cada enseñanza de Jesús el que haya sido en esa época del imperio romano cada cosa que sufrió Jesús que tuvo que padecer Jesús era necesario que pasara en ese momento y no en otro momento porque era allí únicamente y la Biblia nos habla precisamente de eso de ese paso y muchos hombres hablaron del Mesías cierto desde Génesis hablaron acerca del Mesías y desde ahí el Señor ya estaba proyectando su segundo gran plan de acción y su segundo plan de acción lo encontramos en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna el Señor te ama cuántos dicen amén el Señor te ama lo crees créelo porque lo que hizo lo que hizo Dios enviar a su único Hijo para que muriera padeciera para darnos algo que no merecíamos la salvación la vida eterna a través de su Hijo yo me imagino yo soy de de armar escenarios yo me imagino a Dios haciendo en su trono allá llamando a todo su ejército celestial a los grandes hombres que han pasado sobre la tierra Abraham Isaac Jacob David los profetas llamó a sus ángeles a sus principales ángeles Miguel Gabriel Rafael sus querubines serafines y lo sentó allá y dijo bueno necesitamos hacer algo necesitamos salvar a la humanidad necesitamos que alguien pague con sangre y sufra porque era un edicto cierto tener el perdón de pecados en el antiguo testamento significaba que había que matar había que hacer un sacrificio y esa sangre era rociada en pro de que de limpiar los pecados y poner tener un perdón de parte de Dios había un edicto de un rey el rey de reyes y señor de señores y ese edicto no podía invalidarse se tenía que ejecutar por eso el pueblo lo ejecutaba y lo hacía por tradición pero el mismo rey hace un plan de mejoramiento hace un dofa nuevamente y dice necesito hacer algo pero como di un edicto y tiene que cumplirse pues tengo que dar otro edicto para que se tenga que cumplir de una vez por todas y que hizo reunir a todo su ejército y decir bueno tenemos que hacer esto este es el plan quien se apunta Abraham te apuntas es mucho es mucho soy hombre conozco que es lo que pasa no va a ser fácil declino llamo a otro te apuntas llamo a sus ángeles Gabriel te apuntas a ir a la tierra y hacer esto y muy seguramente todos dijeron no es duro lo que hay que hacer es duro solamente había uno que podía venir sin mancha y sin tacha que cumpliera las condiciones para darnos la salvación a todos un único y último derramamiento de sangre para salvación y ese fue Jesús por eso Juan 3 16 lo dice de tal manera Dios amó al mundo Dios te amó a ti que dio a su hijo por ti y eso no tiene ningún valor eso tiene todo el valor del mundo todo el valor del mundo el segundo gran máximo plan de acción es Jesús y su salvación y cuantos creen que es el más grande sin duda alguna es el más grande plan de acción Mikeas hay muchos profetas que predijeron hay muchos profetas que indicaron acerca del del Mesías pero me encanta Mikeas 5 2 dice pero tuve la nefrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor de Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad aquí hay algo clave y era lo que estábamos hablando Dios habría podido enviar a su hijo de una manera totalmente diferente con poder y gloria con ejército con un ejército celestial a su servicio y habría cambiado la historia del mundo si estaría reconocido en la historia del mundo de una manera diferente como un Dios poderoso y grande que llegó a la tierra acabó con el imperio romano destituyó a los reyes que habían en esa época y se coronó él como único y gran rey pero ese no era el plan el plan era otro y el plan está consagrado en Génesis cuando entró el pecado cuando llegó el pecado el señor con el pecado hubo maldiciones y cada maldición con Jesús con cada padecimiento de Jesús con su sangre clavado en el madero cada maldición fue quebrantada fue anulada por medio de esa sangre del Cordero de Dios era necesario que Jesús naciera de la manera en que nació siendo humilde para enseñarnos a nosotros que humildad ahora humildad es pobreza humildad no es pobreza y como decía Daniel y lo vamos a ver ahorita más adelante porque los planes de acción de Dios son mucho más grandes Juan capítulo 1 3 dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho está hablando de Jesús Jesús hizo una obra grandísima su salvación derramó hasta la última gota de su sangre para darnos vida eterna tú eres producto de eso tú estás aquí no porque tú hayas escogido a Dios fue porque Jesús te escogió a ti tú estás aquí es por eso y quienes nos están viendo en redes han seguido a Jesús no porque ellos hayan querido seguir a Jesús es porque Jesús Dios nos llamó Dios nos ama de tal manera que si no ha venido Jesús por segunda vez es porque es tal su misericordia que quiere que más personas puedan llegar y puedan ser salvas y ahí vienen los planes de mejoramiento de parte del Señor y el tercer plan de mejoramiento del Señor está en Juan capítulo 15 26 dice el que está diciendo esto es Jesús pero cuando venga el consolador a quien yo se enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede de quien del Padre el dará testimonio acerca de mí cuál fue el tercer plan de mejoramiento Jesús vino y cumplió una tarea y la hizo bien se imaginan esa tarea en manos de otra persona que no hubiese sido Jesús en el huerto del Getsemaní se habría dañado absolutamente todo en ese momento se habría dañado todo el plan de Dios pero que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní era tal lo que Jesús sabía que tenía que pasar y vivir que sudaba gotas de sangre era tal su preocupación era tal su angustia era tal su padecimiento de ver lo que tenía que sufrir era grandísimo que se atrevió a decir a su padre decirle señor si es posible pasa de mí esta copa ningún otro ser espiritual o humano habría podido cumplir el plan de Dios si no hubiese sido Jesús ese es el verdadero valor Jesús y es el mismo Jesús que dice cumplí mi obra muerto en la cruz consumado es la obra fue hecha cumplí pero el señor tenía que regresar cierto y dijo hijos míos no se preocupen tranquilos que ahí viene mi tercer plan de acción no están solos va a venir otro que va a estar con ustedes está aquí en este momento está dirigiendo esta reunión porque no soy yo no es no es es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo es el el que guía es el el que pone las palabras es el el que convence es el el que añade a la iglesia aquellos que han de ser salvos cuando tú abres tu boca para hablar de Dios no eres tú es el Espíritu Santo el que habla por ti pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre noten que desde la creación se acuerda cuando que Dios creó todas las cosas hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Padre Hijo y Espíritu Santo acá los tres en este versículo están unidos son uno solo el Espíritu Santo se manifestó en gran manera y da testimonio de Cristo hoy y hasta la segunda venida de Cristo estará el Espíritu Santo dando testimonio a través de nosotros ese es el plan de acción tercero el plan de acción es el Espíritu Santo pero hay un cuarto plan de acción y está ahí seguidito en Juan 15 hablamos del 26 que es el Espíritu Santo cierto y el capítulo versículo 27 del capítulo 15 dice y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde donde desde el principio desde el principio desde la creación Jesús aquí habla a sus discípulos y vosotros daréis testimonio de mí desde el porque han estado conmigo desde el principio este fue un plan de Dios desde su misma creación desde que tuvo que armar su segundo plan de acción su segundo plan de mejoramiento cuál es ese cuarto plan de acción entonces eres tú dile a la persona que está ahí a tu lado el cuarto plan de acción eres tú tú eres el cuarto plan de acción de Dios y nosotros constantemente tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos está enseñando haciendo planes de acción planes de mejoramiento cambiando renovándonos y en eso nosotros somos clave para que el Señor pueda seguir haciendo y cumpliendo su plan para que su promesa se pueda ejecutar para que su proyecto se pueda llevar a cabo y ese eres tú ese soy yo el Señor no lo está mandando y vosotros daréis testimonio también no es una opción el Señor te está diciendo mi cuarto plan de mejoramiento eres tú ya conoces de Jesús ya sabes del Espíritu Santo que está contigo ahora te toca a ti a que no te quedes callado a que actúes a que hagas plan de mejoramiento en todas tus áreas no solamente estamos hablando Dios es un Dios integral cuántos saben que Dios es un Dios integral Dios no sólo quiere verte bien a ti en un área específica Dios te quiere ver a ti bien en todas las áreas y si de algo estoy seguro es que si yo estoy con Cristo todo lo puedo si Dios está conmigo por más que vengan pruebas luchas que las hemos pasado cuántos de los que están acá han tenido que hacer planes de acción constantemente en sus vidas siempre 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 mi plan era otro acá estoy ustedes sabían que cuando yo conocí de Jesús hace mucho tiempo yo tuve un encuentro con Dios un encuentro con Jesús así como Pablo así como Jacob los encuentros con Dios son especiales y mi encuentro con Dios tiene un recuerdo que está acá en esta mano estando en encuentro con Dios y entregándole mi vida a Dios tuve un accidente en la mano y dije Señor ese fue el pacto contigo y cuando yo veía a la gente predicar yo decía yo quiero predicar la palabra de Dios y me llenaba de amor y me llené de pasión por la obra de Dios y todo aquel que se me atravesaba por el camino yo le decía Cristo te ama Cristo te ama y es tan impresionante esta palabra ustedes no se alcanza a imaginar el poder que tiene esta frase Cristo te ama en una persona nos cuesta decirle a alguien Cristo te ama hoy en día nos cuesta es como cuando le dijimos por primera vez te amo a la persona que amamos a tu pareja yo me acuerdo la primera vez que le dije a mi esposa te amo cuando éramos novios lógicamente le dije te amo eso sonó como tan raro pero una vez lo dices lo sigues diciendo y lo sigues diciendo pero cuando tú le dices a una a la persona Cristo te ama esa palabra no vuelve vacía porque lleva poder del Espíritu Santo lleva poder los reto a que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios sino que seamos hacedores de la palabra de Dios que donde quiera que estemos en el metro en el bus en el trabajo le digamos a alguna persona Cristo te ama te van a mirar raro quizás alguno le gustará de pronto si es que tú no sabes a quien le estás diciendo Cristo te ama quizás esa palabra llena a esa persona de una manera impresionante quizás esa persona estaba a punto de suicidarse o tienen su mente suicidarse y tú le estás diciendo Cristo te ama y esa palabra va a detener a esa persona a cometer algo inadecuado los reto a que seamos plan de acción de Dios ese plan perfecto que el diseño del cual tú y yo somos parte lo hagamos no nos cuesta nada es que no eres tú tú eres un instrumento es Dios a través de ti es el poder de Dios a través de ti déjate usar por el Señor sin miedo había un programa en Colombia que se llamaba tú también caerás y yo le decía a las personas también caerás a los pies de Cristo que España es difícil para Cristo eso solo está en la mente de nosotros eso solo está en la mente de nosotros por eso el Señor revolucionó Jesús cuando vino revolucionó todo y a veces nos comportamos como los escribas y los fariseos de esa época somos tan tradicionalistas somos tan esquemáticos somos tan limitados a la palabra que no dejamos a Dios actuar nosotros mismos limitamos el poder de Dios somos nosotros Dios quiere hacerlo Dios quiere a España para Cristo Dios quiere al país que tú representas y que estás acá para Cristo es una realidad pero tenemos que reaccionar tenemos que hacer planes de acción estás pasando por momentos difíciles el Señor lo sabe haz planes de mejoramiento hay problemas en tu hogar haz planes de mejoramiento entregale eso a Dios y el hará el que hace mi obra no se preocupe que yo voy a estar contigo no te dejaré y no te desampararé ahí estaré pero hazlo ese es el dar testimonio de Jesús y tienes al Espíritu Santo de tu lado para que lo hagas cuantos dicen amén tenemos al Espíritu de Dios en nuestro lado amén vas a salir y predicar la palabra de Dios amén queremos un avivamiento para España amén que tenemos que hacer la iglesia la iglesia no se va a llenar solo con que nosotros vengamos los domingos a la iglesia eso no va a pasar Nehemias hablaba hace ocho días de la fe y la acción y tenemos que actuar y este mensaje de planes de mejoramiento de Dios es para que tú actúes y no te quedes callado y no te quedes quieto y no te quedes estancado si ustedes me preguntan a mí quién es el Osmer de hoy al Osmer de hace 20 años atrás cuando recibió a Cristo en su corazón y mi acuerdo de apocalipsis has dejado tu primer amor has dejado tu primer amor amo predicar la palabra de Dios por más de 20 años lo hice amo evangelizar amo a decirle a las personas Cristo te ama así haya un rechazo no me importa y te motivo a que lo hagas esto no es de parte de Osmer González esto es de parte de Dios y la gran pregunta es vas a ser parte de ese plan de acción de Dios quieres ser parte de ese plan de acción yo sí quiero ver una iglesia grande quiero una ver una iglesia en que no tenga que hacer una reunión sino que tenga que hacer dos tres reuniones en un mismo día y es que me he tomado unos minutos de más pero creo que valen la pena sueño con ver esta iglesia esta iglesia grande sueño con que cada persona que está acá se involucre está bien servirle al Señor con nuestros dones con nuestros talentos pero es necesario abrir nuestros labios es necesario ganar almas es necesario de lo contrario no va a ser posible compartí esta semana con una persona y me decía hermano es que nos vamos a reunir en tal lado y en el parque en la salida del metro del Marqués de la Valdavia vamos a entrar vamos a estar invitando a la gente a la iglesia que rico y como lo hacen nada les decimos Cristo te amo y los invitamos a la iglesia lo mismo que siempre he hecho yo han escuchado de que uno siembra y otro recoge bueno sembremos sembremos no nos cansemos de sembrar que vamos a recoger amén España para Cristo es una realidad y solo cambiando nuestro chip lo vamos a lograr tu reto es de hoy en adelante no te quedes callado así sepas que es un ateo así sepas que es un agnóstico así sepas que es de otra iglesia que importa dile a esa persona Cristo te ama así se le alborote el bicho como decimos nosotros puede pasar a mí me pasó más de una vez que le dije a alguien Cristo te ama y se le alborotó el bicho la sangre de Cristo tiene poder y lo alivará nuestros hogares tienen que ser hogares de testimonio nuestros hijos tienen que crecer bajo esta cobertura bajo esta enseñanza de creer en un Dios grande que tiene todo bajo control y que hace hoy y hará hasta la eternidad amén tú eres la obra más maravillosa del Señor créelo y no tengas miedo porque Dios está contigo